Bien amigos, aquí tenemos esta 2006 Chevrolet Colorado y presenta el código ese que dice Reducción de Potencia o Power Reduced en inglés entonces, honestamente, este código es muy enfadoso no puedes manejar tu camioneta a una velocidad normal y tardas bastante en agarrar vuelo, en agarrar velocidad ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, la opción número uno, limpiar el cuerpo de aceleración un cuerpo de aceleración electrónico no es mecánico ya que no lleva ningún cable conectado al pedal del acelerador entonces, tienen que limpiar porque a veces están llenos de pues así como de humo por dentro o de suciedad y a veces eso ayuda a que esto se quite si no se quita, pues vamos a tener que cambiar la parte completa y otra parte extra, vamos a ver para explicarles también lo que presenta a veces amigos es los RPMs irregulares a veces tiembla, a veces está así y es una lata con esta camioneta así honestamente necesito repararla el cuerpo de aceleración es un poco caro, vamos a verlo ese es el cuerpo de aceleración que les digo, es este ok, este es electrónico en los carros mecánicos viene un cable que abre y cierra la mariposa por dentro de esa parte, pero aquí pues es todo electrónico controlado a través de un sensor que viene conectado con este cable entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapadera donde ve el filtro de aire desconectar el MAF sensor, el sensor MAF quitar esto, quitar la tapadera, creo que son tornillos este, 10 milímetros aflojar las abrazaderas sacar esta parte de plástico y luego quitar cuatro tornillos 10 milímetros primero se desconecta esto y se saca todo el cuerpo a aceleración se tiene que limpiar pues con un químico especial un spray y si no funciona la limpieza, se tiene que reemplazar la parte completa esta parte es un poco cara dependiendo donde la vayan a comprar original, tiene un precio aproximado de entre 500 a 800 dólares es una parte extremadamente cara y bueno a lo mejor se puede conseguir más barata en otro lado pero yo recomiendo que sea nueva nueva entonces otra parte que se tiene que reemplazar es este sensor que está aquí fíjate el apago este sensor este sensor también te hace que tus RPMs las revoluciones por dentro estén hacia arriba y hacia abajo y hace como que se quiere apagar el carro este sensor que está aquí este está bien a la vista realmente no tiene pierde este es un tubo así más o menos como un tubo vamos a decirlo así y este pues también se tiene que reemplazar pero el problema principal del power reduced es este este cuerpo de aceleración y si los RPMs siguen irregulares se tiene que reemplazar esta pieza esta parte de acá entonces son las dos partes más críticas que te pueden hacer que tu carro que la camioneta en este caso pues tenga el código de reducción de potencia y que los RPMs estén irregulares y hace como que se quiere apagar en ocasiones le hace bien feo y y eso no es bueno porque se va a dañar con el tiempo más si no se repara eh que otra cosa pues bueno también le hace falta la bomba de agua la otra vez estaba tirando agua y para cambiar la bomba de agua en este tipo de camionetas tampoco es muy complicado nada más se tiene que quitar esta tapadera se quita el ventilador creo que lo más complicado es quitar el ventilador ya que pues se ocupa una herramienta para sujetar el eh pues la parte para darle vuelta pues para que no de vuelta la polea entonces este pues bueno amigos solamente les doy este tip vamos a después voy a quitar el cuerpo de aceleración quitando esta tapadera es bien sencillo la verdad con conocimientos súper básicos de mecánica y unas herramientas básicas también se puede hacer el trabajo de limpiarlo se tiene que quitar por completo nunca le van a echar el químico para adentro porque si no lo van a meter a esta parte y pues va a salir peor el asunto la suciedad si es que trae tampoco lo lo manipulen manualmente a veces lo abren manualmente le empujan para limpiarle tampoco es bueno nosotros lo estamos abriendo y cerrando manualmente esto es automático y bueno ok entonces a veces la palomilla se abre bien si yo por ejemplo hago la prueba por separado y abro el switch y presiono el acelerador probablemente se va a abrir la palomilla pero honestamente lo que se daña es el sensor por dentro pues en la parte electrónica entonces bueno pues vamos a a conseguir la parte y voy a conseguir también esa parte de acá y le voy a dar una lavada ya al motor y esperemos que se solucione el problema de las revoluciones por minuto locas y el código de reducción de potencia pues bueno ahí está y le voy a dar una lavada lo tengo que dar una lavada